Hola, hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente yo desde mi página Lo Mejor en Pelo y mi canal de YouTube como Kitsi Alarumbe. ¿Qué creen? Hoy les tengo la sorpresa de cada mes. Yo sé que ya andaba ausente, ya no estaba haciendo este tipo de cosas que estaba haciendo desde un principio, pero ya regresé. Y hoy aquí les tengo el regalo del mes de septiembre. Creo que me parece será septiembre 26, que es un día domingo. Recuerden que todos los meses, 25 de cada mes, solía ser esto, pero han pasado muchas cosas. Pero bueno, ya regresé y aquí te tengo el regalo del mes de septiembre. Recuerden que yo siempre aviso unos días antes cuando será la rifa y aquí les voy a abrir exactamente qué es el regalo del mes. Aquí está. Para empezar, vienen 200 gramos de estas bellas extensiones que son las que yo tengo a la venta. Son 200 gramos de extensiones, 26 de largo, lásias en un nivel de decoloración 10. Miren esto, cómo se mira este cabello hermoso que ha sido decolorado. Y pues nada, esto es parte del regalo, 200 gramos, septiembre 26. Por aquí te muestro más. También viene esta pinzita que es con el que se tiene que sujetar la extensión. Vienen los anillos. Miren esto, qué belleza. Miren esto, esos anillos. También viene este peinito que es cola de fierro. También vienen cuatro tenazas, maripositas, no sé cómo las conozcan, que son estas. También vienen cuatro de estas. Esto fue el kit que di en mi curso de extensiones y yo se los estoy regalando a ustedes. Vienen estos dos ganchos que son para aplicar las extensiones. Y este que está por acá también. Este también viene ahí. Así es que ya sabes. ¿Qué tienes que hacer? Solamente compartir este video, comentarlo, ya sea por mi canal de YouTube, por mi canal de Facebook, por donde tú me sigas. Yo voy a estar seleccionando las personas que más compartan el video y a las que comentan el video. Cuando yo haga videos en vivo, de ahí voy a hacer preguntas. Ya muchas saben la dinámica de qué se trata. De ahí voy a hacer preguntas y es como voy a ir seleccionando a las personas que van a entrar a la rifa para septiembre 26, 200 gramos de extensiones. Miren qué bello. Esto es súper largo. Esto les va a llegar a un buen largo porque se empiezan a sujetar desde acá. Es súper, súper. Son casi 500 dólares de regalo. Pero en realidad yo quiero que prueben este cabello. No importa en dónde tú estés, tú entras a la rifa. No importa si eres estilista o no eres estilista y te lo ganas. Pues ni modo. Te toca ir a un lugar decirle quiero que me apliquen las extensiones. ¿Cuánto me cobras? Y si eres estilista, pues qué bueno que vas a probar este cabello y esperemos que te guste. Son 200 gramos de extensiones de microchip, microchip individuales. Y pues nada, así es que ya sabes qué hacer. Seguirme en mi canal de YouTube, que es como Kitsi Alarumbe, en mi página en Facebook, como Lo Mejor en Pelo. Comentar este video y compartirlo. Y vamos a empezar a seleccionar las personas para la rifa. Así es que atento y nos vemos. Chao, chao. Cuídense.